Las declaraciones de Gennaro Gattuso, el entrenador del equipo del Nápoles, un día después de que expulsó o apartó o echó, como usted quiera decirle, del entrenamiento al futbolista mexicano Irving El Chucky Lozano. ¿Qué es lo que dice Gattuso? Además, la noche, en la antesala de lo que va a ser la final de la Copa de Italia, que mañana va a jugar frente a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Dice, no sucedió nada en particular. A veces cuando un jugador no se entrena al 100%, no es un problema si se queda en el vestuario o si va a entrenar. No hay rencor y hoy es un día nuevo. Cualquiera que esté cansado o no tenga ganas, por mí puede quedarse en el vestuario y perder el día de entrenamiento. Todos saben que conmigo tienen que ir al 100%. No permitiré que nadie arruine un entrenamiento. A ver, José Rabón, con esto Gattuso nos deja en claro que quizá había una mala postura, un comportamiento malo por parte del futbolista mexicano, por parte de Chucky Lozano. Sí, me parece que Gattuso como técnico tiene el derecho a decidir quién juega y quién no juega. Yo creo que Gattuso en esta ocasión tiene razón. Mete al equipo Napoli a la final de la Copa de Italia, que es muy importante, frente a la Juventus, un clásico turinés. Y además está metido en octavos de final de la Champions, tiene que enfrentarse a Barcelona, está empatado a uno, está peleando puestos de Champions y de la UEFA. Por lo tanto, Gattuso, a pesar de que en el final le fue muy mal, en el Napoli le ha ido bien. Irving Lozano no se ha adaptado a Gattuso porque Gattuso quiere que Irving Lozano suba y baje, suba y baje y luche todo el partido. Y Lozano estaba acostumbrado a jugar de otra forma. Por lo tanto, Lozano ha perdido la titularidad y el puesto en el equipo del Napoli no va a jugar más. Tendrá que salir de ese equipo. De acuerdo. Bueno, vamos a ir con Daniel Martínez, nuestro corresponsal en Italia. Nos tiene un reporte mucho más cercano a lo que está ocurriendo alrededor del Napoli y del futbolista mexicano. Hola David, qué gusto saludarte. Sí, una situación especial la que está viviendo el Chucky Lozano, que hoy de todas maneras se entrenó con sus compañeros en el Estadio San Pablo en preparación de lo que va a ser la final de Copa Italia, que se verá naturalmente por las pantallas de ESPN. Este miércoles a las 21 hora local de Italia será el Olímpico de Roma el escenario. Pero este martes fue el día de la preparación final, de los ajustes, de la puesta a punto. Y ahí estuvo el Chucky Lozano luego de haber mantenido una reunión, un encuentro con su entrenador, que ayer, según dijo, lo encontró un poco cansado, desganado o distraído. Y en todo caso, a los micrófonos de la RAI, que es la emisora que va a transmitir aquí el partido en Italia, dijo que no va a permitir a nadie que le arruine un entrenamiento. Fue muy duro, me parece, Genaro Gattuso, teniendo en cuenta que es verdad que se tiene que pedir siempre la máxima atención y la máxima concentración para un jugador. El caso de Lozano, que desde hace mucho tiempo está esperando su oportunidad, no me parece que sea la de un jugador rebelde o que crea problemas. Quizá un poco más de diplomacia lo pudiera ayudar a convencer a Lozano de su sistema de juego. Es verdad que Lozano no ha convencido a Gattuso y este es un pecado para la carrera del jugador mexicano. Pero es también verdad que Gattuso no ha sabido resguardar un capital tan importante como es Lozano, el jugador más pagado en la historia del Napoli, no ha sabido convencerlo, Gattuso, de la bondad de su proyecto. Y eso también se tiene que tener en cuenta a la hora de ver para qué lados van los caminos de unos y de otros. Probablemente, separadamente, es lo más probable al final de esta temporada. Por ahora se ha entrenado Lozano con su equipo, va a ser convocado, va a estar seguramente acompañando a sus compañeros, pero como muy probablemente sea difícil que tenga minutos en la final ante la Juventus, que este miércoles también va a estar, naturalmente, por las pantallas de ESPN. Bien, muchas gracias a Daniel Martínez con su reporte. Puede ser que sea un tema de actitud. Ahora, Roberto Gomesunco, hay una realidad. Ha jugado, incluyendo la parte que le tocó con Ancelotti y la parte que le tocó con Gattuso. Ha jugado Irving Lozano 23 partidos, ha metido tres goles y tampoco podemos recordar realmente un escenario donde haya tenido una noche triunfal con la camiseta del Nápoles. Es decir, es evidente que al Chucky Lozano le ha costado trabajo adaptarse al fútbol italiano. Por supuesto que le ha costado trabajo y mucho más con el cambio de técnico. Es muy importante que el técnico crea en ti, que tengas el estilo que le acomode al técnico. Y eso es respetable. Cada técnico tiene sus preferencias. Además de que en el Napoli hay grandes futbolistas, Gattuso perfectamente puede decidir. No me sirve tanto Irving Lozano. Y después entra la molestia del jugador que quiere estar en la cancha. Esa molestia a veces se refleja en el entrenamiento. No entrenas igual, con el mismo gusto, con la misma intensidad. Y entonces entras en ese círculo vicioso. No te meten porque el técnico cree que no juegas bien o no juegas como él quisiera. Y el hecho de no jugar, de estar inactivo, te hace estar molesto. Y juegas cada vez peor y te meten cada vez menos. En ese círculo vicioso ya entró desde hace rato Irving Lozano con el Napoli de Gattuso. Y no veo que el asunto se componga en el corto plazo. Todo parece indicar que lo mejor para el Napoli y para Lozano es buscar otros lares. Hugo, dice Gattuso, no hay rencor y hoy es un día nuevo. ¿Ves? ¿Existe la posibilidad de que de pronto Lozano aparezca en el campo de juego en la final de la Copa Italiana? ¿Y se convierte en un jugador fundamental para el Napoli? No, no, no creo. Es una pena que no tenga participación en una final de Copa porque esas finales, bueno, todas las finales son fantásticas para poderlas jugar. Pero yo creo que hay mala vibra, David. Entre ellos no hay buena vibra. Y esa intención que tiene Gattuso desde un principio, desde que llegó, pues se traduce obviamente porque el que lo trajo fue Ancelotti. A mí me pasó algo muy, muy similar en Atlético Madrid. José Luis García Trae fue el que me contrató en el Atlético Madrid. Y cuando yo me fui para allá después del premundial de Honduras, que no calificamos, por cierto, resulta que habían sustituido al entrenador que me contrató. Y cuando yo llegué estaba otro, José Luis, este, Sid Carriega, en paz descanse, cuando los dos fallecieron ya. Y él no me metí a jugar. Dice, no, yo no te traje. Si yo te meto a jugar y triunfas, el que va a salir beneficiado y pieropeado es José Luis García Trae, pero no yo. Así que si Irving triunfa en el Nápoles, va a ser por Ancelotti, no por él. Entonces ya de entrada ya hay una mala vibra. Y cuando hay mala vibra, pues no hay ese entendimiento. Y lo que tiene Irving es falta de motivación, falta de confianza, y si encima el entrenador no te mete a jugar, pues está liquidada. Así que tendrá que buscar otros aires, porque el milagro de que se vaya él para que regrese Ancelotti es imposible. Así que a Irving le sugiero que mejor busque otro equipo. Ahora José Ramón, ¿está claro? Sí, señor, adelante. Todos vimos jugar a Gattuso, por lo menos sabemos quién es Gattuso, cómo jugaba en la selección nacional y en su equipo, y cómo dirigió al Milán y no le fue nada bien al Milán. Gattuso es un jugador de medio campo, era de medio campo muy fuerte, muy rudo, muy duro, muy duro, muy duro, un jugador de selección italiana, emblema de la selección italiana por su fortaleza, su físico. Quiere que sus jugadores no jueguen igual que él, pero que jueguen a tope. Irving Lozano, lamentablemente, tenía un estilo del fútbol holandés, muy tranquilo. Llega cobijado con Ancelotti, Ancelotti le va mal, se va Ancelotti. Lozano le cuesta cerca de 43 millones de euros a Nápoles, la contratación más cara en la historia de Nápoles. Gattuso lo ve jugar, algunos partidos lo pone a jugar, pero no lo convence, porque está Martens, que juega muy bien, y además están jugadores de talla internacional. Está Callejón, que juega muy bien también. Los tiene arropados perfectamente Gattuso a su equipo para enfrentarlo a la lluvia. Lozano va perdiendo vigencia, va perdiendo protagonismo, se va enojando el mismo, viene la pandemia, y entonces Lozano se siente que fracasa en su intento de ser gran jugador de Nápoles. En su actitud se refleja y se viene abajo. Su mente no le da para mantenerse arriba y pelearse, viene abajo, Gattuso se da cuenta y lo margina, y lo margina de fea forma porque Gattuso es así. Sí, Gattuso es un tipo de nervios muy duros, muy tipo Facchetti, tipo jugadores italianos de mucha fortaleza, tipo Sandro Masola, así era Gattuso en el campo, así es Gattuso como entrenador. Sí, yo entiendo perfectamente lo que dices, José Ramón, lo que dice Hugo, lo que acota Roberto, pero también yo no conozco un entrenador de fútbol que desperdicie piezas que le pueden servir para ganar en el campo de juego, y está claro que Gattuso está muy consciente de que Lozano tiene condiciones futbolísticas que hicieron que su propio equipo, que su propio club, gastara la cantidad más alta en la historia por un jugador de fútbol. Gattuso tampoco lo va a desperdiciar, es un activo del club, es un jugador que el Nápoles escogió, lo escogió otro entrenador, correcto Ancelotti, pero el Nápoles lo escogió entendiendo que podía marcar diferencia en el campo. Aunque tú quieras, no va a jugar la final de Copa en Chucky Lozano, está fuera de Nápoles. Está fuera de Nápoles, no le ven ningún tipo de esperanza, está agotado. Yo no le veo ninguna posibilidad. Oye David, yo le veo una posibilidad, una de dos. O se enfrenta con el entrenador de forma directa y se encierra en una habitación al estilo Luis Aragonés, que Luis Aragonés tenía un carácter muy fuerte y me gustaba su carácter porque te hablaba de frente, te miraba a los ojos y te decía las cosas claras. Si Gattuso realmente, como era en el campo, lo puede ser en el vestidor y hablar de frente con el jugador, yo me encerraría con él y hablaría de frente. ¿Juego contigo o no juego contigo? Porque si no me marcho, pero no quiero perder el tiempo aquí contigo, porque si tú quieres que yo juegue de defensa porque yo soy delantero, no voy a jugar como tú. Si tú quieres que yo juegue contigo, me tienes que apoyar. Pero a ver, a ver Hugo, el jugador tiene que adaptarse al entrenador o el entrenador al jugador. El entrenador tiene que sacar provecho de las piezas que tiene, como bien comentó José Ramón. Es un activo, tú lo comentaste, que costó mucho dinero al Nápoles y el dueño o los dueños le van a decir, oye, que me costó tanto dinero como para que no lo utilices, por supuesto que Florentino Pérez no iba a permitir que un jugador carísimo en el Real Madrid no lo utilice el entrenador. Por supuesto le diría, oye, sacale rendimiento porque me costó mucho dinero para tener un jugador de esas características. Irving ha sido el más caro en la historia del Nápoles. Entonces, tiene que haber ese algo. O revienta el cordón o hay unión. Con mi carácter, yo hablaría con el entrenador. O nos juntamos o rompemos, pero no estar perdiendo el tiempo. Yo creo que ya se juntaron en algunas ocasiones. Yo creo que ya se juntaron. Yo no conozco a Gattuso como director técnico, como jugador esforzado, voluntarioso, jugando a tope, no tan talentoso como otros. Pero cualquier técnico, sí, su principal obligación es sacarle el mayor provecho futbolístico al material con el que cuenta. O sea, el mismo Gattuso quisiera aprovechar mucho más las condiciones de Irving Lozano. Pueden gustarle más otros, pero sí, parte de tu trabajo es tratar de que cada jugador brinda lo más posible. Y en ese sentido, lo que menciona Hugo es muy importante. El técnico que sabe comunicarse con el jugador, no estás jugando por esto y por esto y por esto. No me estás realizando estas tareas, estas labores que sí creo que otros realizan mejor. Para que le entres cabalmente a la competencia, quiero que mejores en estos rubros. Por supuesto que esa debe ser la responsabilidad de un buen técnico. Hay atraído quien haya atraído a cada uno de los jugadores. A los que tú manejas, tienes que sacarles el mayor provecho posible. No sé si en ese sentido, aparentemente no, por lo que vemos últimamente, exista la adecuada comunicación entre Gattuso y sus jugadores. O, en particular, entre Gattuso e Irving Lozano.